Se llama, te irá mejor sin mí, la cumbia de Juan Sebastián Agarre como si fuera un balsa, agarre como si fuera La primera vez que la baila con La cumbia de Juan Sebastián Agarre a su pareja de aquella esquina Viene bonito, bien Van el super Lukey, a perdón, dale chulo Los dos juntos esta noche, dice la cumbia Vamos a hacer la cumbia, dice la cumbia, viene, 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 dice La república TV Te irá mejor sin mí, no quiero querer Te irá mejor sin mí Que pague las luces Hazte un favor, no vuelva Te irá mejor sin mí Esta oportunidad La república te lo escucha, me da Que tu vida resuelva Yo lo soy Ese es lo nuevo de lo nuevo en Puebla Tú quieres El sonido del futuro Mi problema Es bello y son mujeres Que suene la guitarra rota Mejor sin mí Así se llama el número Ven que la guitarra rota Ven que la guitarra rota Al estilo Lukey Star Mi señor Lukey Star Cumbia 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 Lukey Star Oye pero que sabor Oye la música pero se repagno con sari Ese bonito Trabaja, trabaja bonito Ese es la música Lukey Ese es Lukey Star Oye dice Se llama Te va mejor sin mí La música sí señor La gente de Chicago y Lidon Que se nos está congelando Lo que está Te mereces ¿Para quién? La fruta es moral ¿Qué? El apago con creces Rinconderos Te irá mejor sin mí Así se llama el número Hazte un favor no vuelvas Porque el sabor la república sonidera Unida República de mí Lukey Star Que tu comida resuelva Recuerde que esta noche Por parte de la familia no hay saludos eh Yo lo soy Así que gózala El hombre que tú quieres ¿Quién soy? Mi problema Es bello y son mujeres Oye que es sabor Hay que hablar Chuparón Por sin mí Lukey Star Lukey Star Lukey Star Felicidades a Catalina y a Jerónimo Dice Lukey Star Esta noche Cumbia Lukey Star Felicidades Un saludo al padrino del pastel Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un nombre bueno Pues por exagerar Yo siempre he sido ajeno Dice para Armando y para Noemí que sale de Estados Unidos Hey Un saludo para ellos eh Lukey Star Espero que lo entienda Papel de lumino, papel de estresa Me encanta tu vida Rinconeros Un saludo de Lukey Star Tu es mejor sin vendas Y tal la música del diablo Yo no soy Oye que es sabor El hombre que tú quieres Te irá mejor sin mí Ajá Mi problema Lo nuevo de lo nuevo Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Vamos a bailar chuchito El tren Al estilo Lukey Star Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia Se va la cumbia Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV